Bueno Vale, nos quedamos detrás del 31 A ver que da Que me matan Corre Bueno, he patinado muchísimo ¿Por qué levantas? Guau, que mal Fatal, fatal Me pegamos detrás Guau, que mal Vale, pues atrás nada Aquí puede haber lío A ver si aprechamos ¡Vala, vala, vala, vala! Pásalo, pásalo, pásalo ¿Qué hace? ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! Guau Se me ha patinado mucho aquí El Venter lo he puesto de pasar Va muy lento Me he pasado ahí con el freno es liado aquí, eh vamos Xavi, vamos, vamos me ha gustado nada el toquecito este, eh es un puto caos, me encanta vale, a ver si podemos pasear este grupo y claro, me pasan a mi, no te jode pasa, pasa hay que pasar al 20 vaya gris de mierda, tío tapamos hostia a ver si puedo pasar al de delante me corre mucho más bueno casi me mata de solo vale, vale, vale Chiavi 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 Voy a como la pistola Aaaaaaaa barrier Vale vale lo tenemos damn Ay, cabrón Hostia, no Eh, cabrón No, no, no No, no Oh, man No, no No, no